Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo. Antes de nada me presento, si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Uxar Rojas y desde aquí estáis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito rojo de aquí abajo, en el que pone suscribirse, así cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Antes de comenzar con el vídeo, aseguraros que tenéis la campanita activada, más que nada porque si no cuando suba un vídeo os llegará un poquito más tarde o a lo mejor tenéis que buscar. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un vídeo de Teddy en el cual vais a poder ver toda la decoración navideña que están trayendo hasta el momento. Os aseguro que tienen un montón de cosas a súper buen precio. Entonces lo que he hecho ha sido ir, os he grabado un vídeo, que es lo que vais a poder ver ahora tranquilamente desde vuestro sofá o desde donde sea, para que podáis ver qué colores predominan para estas fiestas. Ya sabéis que en Navidad cada uno decora como más le gusta, sí que es verdad que cada año sacan una tendencia diferente, pero ya sabéis que en estas fechas todo vale y cada uno elige los colores que suele poner o que más le gustan cada año. Entonces, si os apetece ver el vídeo para que veáis qué cositas nuevas están trayendo ya, vamos a comenzar y a ver qué os parece. Pues venga, dentro vídeo. Bueno, pues nada, nada más entrar en la tienda nos vamos a encontrar con estos preciosos muñecos de nieve. Como podéis observar hay muchísimas decoraciones de todos los colores. Ahora iréis viendo todo lo que tienen en esta tienda porque creo que os va a gustar un montón. Aquí por ejemplo también tenemos algunos detalles para decorar en color madera, que ya sabéis que ahora está muy de moda y nos va a aportar ese toque de calidez a nuestra casa que estamos buscando. Bueno, pues siguiendo por esta parte, si os gustan las latas navideñas, aquí vais a poder encontrar varios modelos y de varios tamaños para poder decorar o simplemente para hacer un regalo. Si seguimos por aquí podremos encontrar estas bolsitas navideñas para decorar cualquier centro de mesa o hacer nuestras propias decoraciones. Bueno, como podéis observar, los colores rojos, dorados, plateados, están todos los años, ya que no pasan de moda. Y aquí vais a poder encontrar muchísimos detalles para poder hacer cositas que se os ocurran o simplemente para dejarlos tal cual. Bueno, pues mirad, si seguimos por esta parte, aquí lo que vamos a poder observar son un montón de adornos que tienen para colgar en el árbol de Navidad. La verdad es que estos me parecen súper bonitos los de los papanueles y luego al ladito tienen unas pinzas de madera con formas diferentes como pueden ser abetos o corazones para poder colgar recuerdos. Y luego mirad, si seguimos por aquí vamos a poder encontrar más decoraciones en madera y mirad estas etiquetas decorativas con frases navideñas para colgar en el árbol que me parecían súper originales. Bueno, pues si seguimos por aquí abajo vamos a poder encontrar estos pajaritos tan chulos en color dorado y rosa para poder colgar en el árbol. Luego también vamos a poder encontrar coronas navideñas hechas con cascabeles o simplemente con estas decoraciones podéis coger ideas para crear vuestras propias coronas. Pues ahora, siguiendo por estas estanterías, aquí ya empezamos a encontrar las esferas de toda la vida en color verde, en forma de corazón rojos. Luego, por ejemplo, por aquí arriba también tenemos estrellitas en color plateado y dorado. Mirad qué ciervos tan bonitos para poder colgar en el árbol también. Y luego tenemos estos packs en los cuales vamos a poder encontrar bolas de diferentes colores. Bueno, por ejemplo, mirad, aquí en la parte de abajo tenemos este precioso nacimiento, más que nada porque tampoco es demasiado grande y si a lo mejor os gustaría poner alguno pero no tenéis sitio, que sepáis que en TV tienen varios modelos diferentes. Pues si seguimos por aquí vamos a poder encontrar estos trineos de madera tan chulos, la verdad es que me parecen muy originales y luego al ladito también tienen unos pinitos en color plateado así brillantitos, más que nada para poder poner en cualquier rincón. En la parte superior de la estantería tienen estos tarros de cristal decorados, que son muy fáciles de hacer y a lo mejor os hago un vídeo decorando alguno de ellos para que podáis coger ideas. Ahora, si seguimos por aquí, vamos a poder encontrar varios modelos de árbol de navidad, son de un tamaño mediano, os lo digo más que nada porque a lo mejor si no tenéis mucho sitio o simplemente no os apetece compraros un árbol grande, que sepáis que esto sale muy bien de precio y hay algunos que ya vienen decorados. Siguiendo con las decoraciones, en madera vais a poder encontrar también estos búhos, unos renos en color blanco, estos pinitos de navidad decorados en madera y color blanco, luego por ejemplo también tenemos aquí estos que van forrados con este tejido como si fuera algodón. Si seguimos por aquí vamos a poder encontrar también estas casas tan chulas en color blanco con el tejado en corcho y luego al lado podemos encontrar también estos árboles plateados que llevan un soporte para ponerle una vela y lo podemos poner por ejemplo en la entrada de casa. Pues ahora siguiendo por este lado también vamos a poder encontrar estos pequeños árboles de navidad en color rojo, dorado o plateado decorados con lazos y con piñas. Luego al ladito también vamos a poder encontrar estos bonitos árboles decorados en color blanco y también vais a poder encontrar estos árboles pequeñitos en color madera. Yo por ejemplo de estos ya tengo un par del año pasado y la verdad es que luego quedan muy bonitos en cualquier sitio. También vamos a poder encontrar muchos modelos diferentes de duendes navideños que la verdad es que a mí me encantan y este año en el canal os haré alguno para que veáis lo fácil que es. También vamos a poder decorar con botellas de cristal decoradas con nieve y algún pinito dentro y ahora os quiero enseñar estos bonitos renos dorados que también los vamos a poder poner en cualquier sitio y quedan bastante elegantes. Bueno pues nada ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros. ¿Qué os han parecido estas decoraciones navideñas que tienen en Teddy? No me digáis que no hay cosas súper bonitas, hay para todos los estilos, hay un montón de colores para poder elegir. Por ejemplo si os apetece decorar en blanco, en dorado, en rojo, vais a tener un montón de opciones para poder elegir. Os recomiendo que siempre que vayáis a comprar más o menos tengáis una idea de lo que queréis montar este año en vuestras casas, cómo la vais a querer decorar, porque muchas veces vemos cosas que nos gustan, luego tiramos a decorar y no nos combinan y simplemente pues las dejamos apartadas y tampoco es plan pues de malgastar dinero en decoraciones que luego realmente las vamos a tener un mes y luego las vamos a tener que guardar. Entonces es muy recomendable saber qué es lo que queremos comprar o qué es lo que queremos poner antes de decorar nuestra casa. Si este tipo de vídeos os gusta, no os preocupéis porque yo voy a seguir yendo a tiendas, sabéis que muchas veces también voy a primar y os grabo cositas, más que nada pues para que tranquilamente podáis ver qué cosas tienen, sobre todo como están las cosas ahora mismo, ir a lo seguro y no tenerlos que tirar dos o tres horas en una tienda para elegir cualquier cosita. Bueno pues ahora ya me despido, os recuerdo que siempre siempre os dejo el enlace directo a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información. Más que nada por si me queréis seguir por allí también, simplemente pincháis y ya lo habéis hecho. Bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, ¡chao!